Hola y bienvenidos a Mantes del Ajedrez a este nuevo video donde vamos a ver una partida entre Adolf Andersen y Lionel Kirisky de hecho el nombre está escrito mal pero no importa, lo importante es la partida y esta es una partida jugada en 1850, es una partida muy antigua pero también es muy famosa y recordada porque es básicamente un clásico, un clásico del ajedrez que todo jugador debe conocer entonces ahora si vamos a ver la partida Andersen comienza con E4, Andersen fue un jugador muy reconocido, jugó el campeonato del mundo con Steinitz el primer campeonato del mundo de hecho del ajedrez y ahora si, comenzamos con E4 de Andersen la partida sigue con E5 y bueno, se hace un F4, gambito de rey una apertura totalmente conocida y estamos en la época romántica del ajedrez que fue de 1850 a 1920 así que estas aperturas eran, se veían por doquier era siempre gambito de rey o siempre sacrificar piezas o siempre algo que por cierto, romántico significa, es decir sacrificios, dinamismo lo explico porque algunas personas, sobre todo principiantes en ajedrez se confunden cuando digo ajedrez romántico piensan que, no sé, estoy hablando de ajedrez en situaciones románticas o algo así pero bueno, es el dinamismo, es el ataque eso significa ajedrez romántico y ahora si, F4, vamos a, no vamos a demorar más el video que estoy haciendo una introducción demasiado larga peón por, alfil C4 que es la segunda opción más común la primera opción más común es caballo F3 luego dama C4, rey F1 hasta ahora todo esto es teórico que por cierto, es muy interesante en 1850 ya hay teoría de ajedrez es muy, muy interesante ahora B5, una jugada, no la jugada más precisa pero, bueno, lo que intentan hacer las negras es sacar este alfil de aquí para que el alfil básicamente no ataque al punto de F7 hoy en día las máquinas critican mucho esta jugada pero, nuevamente, es 1850 y los jugadores no tenían exceso a este tipo de módulos y toda la teoría de ajedrez que en la actualidad existe ahora, caballo F6 caballo F3, dama H6 una jugada un poco extraña lo más común sería dama H5 atacando aquí, ganando un tiempo pero bueno, dama H6 también está bastante bien ahora D3 luego caballo H5 caballo H4 poniendo el caballo en una casilla donde puede ser atacado en algún momento por los rayos X de la dama pero no se ve una jugada precisa como para atacarlo bueno, podría ser G5 tal vez pero siempre con G5 van a debilitar la casilla de F5 por siempre y básicamente el caballo va a quedar en un puesto avanzado un puesto avanzado es cuando una pieza queda en una casilla y no puede ser retirada por ningún peón o por ninguna pieza entonces, es un puesto avanzado la partida sigue con dama G5 ahora caballo F5 esto no es un puesto avanzado porque tenemos ahora G6 y lo retiramos el caballo en el otro ejemplo, con G5 si era un puesto avanzado porque básicamente no teníamos G6 el peón ya estaba en G5 ahora C6 y ahora hacen una jugada interesante pero dudosa que es G4 y cualquier jugador promedio de ajedrez pensaría ah, pero esto es bastante fácil simplemente captura al paso y el alfil va a seguir atacado y con captura al paso de hecho las negras quedan muy bien porque hacen captura al paso amenazan G2 y también amenazan al alfil así que van a ganar alguna pieza van a ganar el alfil o van a ser G2 y van a ganar la torre pero recordemos nuevamente 1850 y que hicieron las negras que hizo Kieriski que hizo Kieriski caballo F6 porque no tomó el paso la verdad no hay una razón exacta exacta por la cual no tomó el paso se desconoce la verdad eso lo más probable era de que los jugadores no conocían esto de la captura al paso porque si buscamos cuando se creó la captura al paso la captura al paso en el ajedrez realmente no hay una respuesta exacta entonces probablemente no existía la captura al paso en 1850 o por alguna otra razón la verdad no lo sé la partida sigue con torre G1 defendiendo el peón de G4 y sorpresivamente sacrificando el alfil de B5 ahora esto la maquina lo castiga muy mal porque dice que las blancas están entregando una pieza sin ningún motivo realmente y tiene razón pero es una una partida muy dinámica y lo que buscan básicamente las blancas es ir a por el ataque no importa sacrificar piezas no importa perder tiempos simplemente dinamismo y ataque la dama viene a G6 si viene aquí obviamente bueno pierden la dama estaba pensando en G5 pero incluso es mucho más simple simplemente caballo por H6 por eso dama G6 H5 ganando otro tiempo dama H4 y ahora dama F3 atacando el punto de F4 y ahora caballo G8 una jugada extraña parece una jugada muy mala una jugada de retroceso pero es necesaria de hecho porque se amenazaba esto atrapando a la dama entonces lo que tenían que hacer las negras era darle una casilla de escape y básicamente eso es lo que hacen le dan una casilla de escape aquí o aquí también pero deciden traer la dama a F6 ahora caballo C3 y vemos que las blancas ya están iniciando jugadas bastante difíciles de enfrentar como por ejemplo esto y es verdad que las negras tienen todavía el alfil de más pero si vemos el desarrollo las blancas tienen la dama afuera el alfil aquí el alfil el caballo aquí era una casilla muy buena los peones avanzados del flanco de rey el caballo que está aquí viniendo a D5 la torre bien situada aquí la torre que se puede sumar por D1 o por E1 si es que el centro se llega a abrir y si vemos la posición de las negras tienen básicamente todas las piezas en sus casillas iniciales a excepción de la dama y aquí se ve la razón por la la razón del sacrificio del alfil en B5 ahora si la partida sigue con alfil C5 por fin las negras logran desarrollar una pieza y aquí las blancas echan toda su ventaja a perder con la jugada caballo de 5 ahora las blancas las negras comiendo en B2 simplemente igualan la partida pero desafortunadamente o afortunadamente para la historia del ajedrez ya que si hubieran comido en B2 probablemente la partida tal vez hubiera acabado en tablas o no sé cualquier cosa podría haber pasado en esta partida pero para que se haga esta partida tan brillante las negras se tenían que equivocar y no hicieron la jugada correcta que era dama por B2 sino que hicieron bueno de hecho si hicieron dama por B2 me estaba confundiendo la jugada siguiente dama por B2 ahora alfil aquí y bueno aquí era donde aquí era donde tenían que simplemente cambiar aquí y estaba en una posición bastante buena pero deciden hacer alfil por G1 bueno aunque ahora que lo pienso bien tras alfil por D6 lo que dije antes tras alfil por aquí de hecho no están en una posición bastante buena están en una posición casi de mate también de hecho estoy cometiendo bastantes errores en este análisis de la partida lo acabo de ver la partida hace 10 minutos y bueno hace 5 minutos y solo la vi rápidamente y quise hacer este análisis de esta partida de hecho iba a ser la partida de Iniren contra Nepomniachi pero lo han subido esa partida como no sé como mil canales antes que yo entonces probablemente ya lo han visto y no tiene ningún sentido volverlo a subir esa partida por eso decidí buscar otra partida y esta fue la que encontré y me pareció interesante y por eso decidí subirla ahora si continuamos alfil por G1 no la jugada más precisa según la máquina dice que tenían que tomar aquí con dama por A1 era tablas era una posición igualada no parece tablas pero de hecho era una posición bastante de tablas ahora E5 es un movimiento muy bueno porque lo que hace básicamente es cortar esto cortar la opción de la dama o la defensa de la dama sobre el peón de G7 ahora las negras se ponen codiciosas en esa posición y deciden comer la torre en A1 el problema es que tras Rey E2 no hay ninguna jugada de jaque no tienen de hecho ningún jaque tienen este pero pierden la dama y pierden la partida entonces lo que hacen es simplemente sacar una pieza desarrollan el caballo de 6 a A6 pero esto pierde porque tienen la jugada la variante de hecho la variante la variante forzada caballo por G7 tiene que venir a D8 única jugada y ahora viene esta esta magnífica jugada que es un claro ejemplo de un patrón táctico de la desviación pueden encontrar la jugada si quieren no es una jugada tan difícil de hecho de encontrar solo les puedo dar una pista que es una jugada de desviación y bueno voy a decir la respuesta ahora mismo así que si no la tienen todavía pueden pausar el video o si quieren ver la respuesta también no pueden pausar el video y simplemente ver la respuesta de una vez la respuesta es dama F6 y porque esto gana es porque si vienen aquí es mate bueno no mate aquí porque el caballo toma aquí obviamente es mate con bueno no pueden venir aquí de hecho no sé que estoy hablando no pueden venir a E8 porque el caballo cubre esa casilla entonces es forzado tienen que venir aquí pero luego simplemente viene esta sutileza que es alfil E7 mate y vemos esta red de mate donde el caballo de G7 cubre esta casilla y el caballo de C7 cubre esta casilla y finalmente el alfil da mate en E7 desviando la defensa del caballo y también es impresionante como vemos el material cuánto material tienen las negras y las blancas de hecho solamente con tres piezas pudieron dar mate al rey negro en esta bastante bonita y impresionante partida y ahora si esto ha sido todo por este video un video bastante corto 12 minutos está bastante bien creo ya que he estado haciendo videos largos últimamente y ahora si le pueden dar like suscribirse al video compartir suscribirse al canal suscribirse al video suscribirse al canal compartir el video y nos vemos en un próximo video que tengan un excelente día y muchos Jerez